El horno te va a subir, te va a tardar un poquito, pero seguramente la que te vayas sea... ¡Ah! ¡Hemmerdinger! ¡Dios mío mío, qué bueno soy! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío mío, lo estoy reventando, chaval! ¡Poo! ¡Primera kill! Shaker, ¿quién te conoce? Shaker Tengo que tirar el heraldo, tíos Tengo que tirar el heraldo, lo tengo que tirar en botlane, ¿vale?